Por esto, todo como una maldita cámara Bueno, ahí está Listo, amigos, ya estoy grabando Y ahora vamos a ver Si la ganamos Acá estamos en una jugada épica Acá estamos en una jugada épica Con mis amigos y la verdad que La ganamos porque tenemos tremenda luz Encima queda uno solo, así que Y presentes Fakú y Fakú Miren A uno le puede llamar a detectives Y al otro le puede llamar a fauna Y me saqué vida El 5 a 1 Y al otro Y al otro La está recampeando Si, la está recampeando La está recampeando Cuanto que está Adentro de esta casa Si, si Te le agradezco que está dentro de esta casa Te le agradezco que está dentro de esta casa No, no, que la casa está vacía Pero amigos, ¿está dentro de esta casa? Ay, no ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Vamos! 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 ¡Amigos, ¡La ganamos! ¡Adiós! ¡Grabé la victoria! ¡Grabé la victoria! Chicos, me voy a comer a mi abuelo. Bueno, termino el video o lo sigo grabando? Chicos, ¿sigo grabando o no? No sé, ¿cómo lo quieras? No sé, una victoria.